bueno pues estamos aquí en otro episodio más vamos a ver qué rally nos toca ahora radio de Polonia tenemos aquí las etapas, las especiales y tenemos bastante agua y sol también tenemos y aquí tenemos nublado que no sé si querrá decir que nos lloverá pero la gran mayoría de las etapas son en el grava vamos a empezar la puesta a punto es donde puedes adaptar las opciones mecánicas del coche a tus preferencias de conducción no 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 bueno vamos a empezar primera etapa vamos a ver qué tal se da grava y poco de afán subes y bajas mucho cambio rasante vamos a ver 10 derecha 5 corta 40 cruce grava en izquierda 3 3 30 30 derecha a fondo giros 80 derecha 3 40 izquierda a fondo permanece dentro 40 peligro cruce a derecha no cortes se estrecha 40 cuidado izquierda 3 larga permanece dentro freno en derecha 3 corta en izquierda 3 larga se abre 30 sinuosa derecha sobre valles 20 cruce derecha 3 no cortes 50 derecha a fondo permanece dentro 60 peligro freno cruce horquilla abierta izquierda no cortes asfalto se estrecha 30 izquierda a fondo en derecha 6 giros 50 permanece a la derecha cruce izquierda 3 permanece dentro grava se abre sobre cresta en derecha 4 30 salto sobre cresta a fondo izquierda 3 no cortes se cierra en derecha 3 no pienses en cortar al miar dentro en izquierda 6 en derecha 4 se cierra en izquierda 3 corta 30 en izquierda 6 en derecha 4 se cierra en izquierda 3 corta 30 cima a fondo en izquierda 5 en derecha 4 no cortes árbol dentro izquierda 4 sobre cuesta corta se abre sobre bache y derecha 3 corta permanece dentro 30 peligro freno cruce cruce a derecha no cortes en cuesta giros 40 izquierda 4 no cortes se cierra 3 sobre cresta en derecha 3 corta en izquierda 5 corta permanece en el medio al miar y derecha 3 al miar dentro en izquierda 5 giros 30 izquierda 6 no cortes al miar dentro se abre izquierda 4 al miar dentro se cierra sobre cresta 70 izquierda 5 permanece dentro 30 derecha 3 corta no cortes al miar dentro 30 cuidado derecha 5 corta sobre cresta freno en izquierda 2 30 derecha 2 corta cortes 120 izquierda 6 60 cuidado izquierda 4 cortes 30 cruce cruce a izquierda no cortes 40 izquierda 3 corta se estrecha y cima afo y sinuosa derecha cuidado freno y cruce cruce a derecha asfalto se estrecha 40 madre mía este es Portland o sea es Portland no la lleva Polvonea corta 100 permanece a la derecha izquierda 3 cortes en izquierda 3 cortes en cruce 30 graba derecha a fondo en izquierda 3 corta no pienses en cortar barrera por fuera y derecha 3 y derecha 3 30 cuidado cruce cruce a derecha no pienses en cortar 40 derecha 6 50 izquierda 3 no cortes izquierda 4 corta en derecha 5 no cortes árbol dentro 70 izquierda a fondo 30 izquierda 4 se cierra se estrecha en derecha 4 30 derecha 3 corta sobre cresta se cierra sobre cresta permanece fuera en derecha 2 se abre 30 cuidado izquierda 4 freno se cierra 2 sobre cruce no pienses en cortar 80 derecha 3 corta cortes izquierda 4 se cierra 3 cortes 30 derecha 4 se cierra 3 no cortes al mirar dentro en izquierda 6 70 izquierda 4 cortes permanece dentro 40 derecha 3 cortes 30 izquierda 4 corta izquierda 5 giros 50 meta madre mía con toda la penetración bueno bueno vamos a ver si podemos recuperar esos 20 segundos vamos a ver vamos a ver si podemos recuperar esos 20 segundos aquí va a estar complicado lloviendo lloviendo 150 baja afu y salto y cima 30 cuidado freno izquierda 3 larga se cierra cortes 30 30 derecha 2 no pienses en cortar en cruce izquierda 3 se cierra y derecha 2 sobre puente encima cuidado izquierda 3 muy larga no cortes 30 baja afu y salto y cima cuidado freno izquierda 3 muy larga se cierra 30 derecha 3 permanece dentro en izquierda 3 larga y cuidado derecha 3 freno se cierra 1 no cortes bajo puente 30 izquierda 1 no cortes 40 izquierda 3 muy larga se cierra sobre cruce 40 baja y salto en meta peor que el compañero ¿sabes? y aun así ¿en serio? es cierto queda peor que el compañero 5 segundos hemos recuperado no está mal vamos a ver ahora si conseguimos arreglar el vehículo y hacemos una buena puesta a punto para esta etapa que el compañero no está mal no está mal no no está mal Bueno, parece que nube, nublado, sube, sube, algún cambio rasante y bastante revirado. Vamos a ver. 30, derecha 5, izquierda 5, 40, cima y derecha 4, en cruce, 50, izquierda 3, larga, se abre, en derecha 3, se abre, a fondo, bien. Derecha 3, no cortes, en izquierda a fondo, 30, cuesta, en izquierda 4, corta y derecha 4, permanece dentro, en cuesta, izquierda 4, corta, se abre, izquierda 5, 30, izquierda 4, corta, en derecha a fondo, se cierra 5, no cortes, almiar dentro, giros, 5. 50, permanece a la izquierda, derecha 3, se abre, y derecha 2, corta, 30, izquierda 3, corta, no pienses en cortar, en derecha 3, no cortes. Voy tranquilito, van a chocar. Izquierda 3, 40, izquierda 4, se cierra, corta, y derecha 3, permanece dentro, izquierda 3, no pienses en cortar, cuidado, freno, en derecha 1, no cortes, 30. Izquierda a fondo, se cierra, se cierra, izquierda, izquierda a fondo, se cierra, 30, izquierda a fondo, se cierra, permanece dentro, en izquierda 2, no cortes, 60. Derecha 4, 40 Derecha 4, permanece dentro En izquierda 6, se cierra 4 Y derecha 4, 30 Bueno, no creo que recuperemos Derecha 4, corta, 40 Cuidado, freno, cruce Cruce a derecha, permanece dentro Asfalto, 30 Izquierda 5, 30 Izquierda 4, en derecha 4, 80 Derecha 4, izquierda 3, corta, 40 Cuidado, freno Cruce, izquierda 2, no cortes, 40 Derecha a fondo, se cierra 4, no cortes Señal dentro, en izquierda 5, sobrecresta Permanece dentro, y derecha 3, no cortes Izquierda a fondo, sobrepaches Y derecha 3, izquierda 3, corta, 30 Encima, afón, en izquierda 5, permanece dentro Y derecha 5, se cierra En izquierda a fondo, en derecha 6, freno fuerte Y cruce y cruce, izquierda 3, corta, no cortes En cruce, derecha 5, se abre 60, izquierda 5, larga, se cierra 4 No pienses en cortar 50, derecha 4, corta, cuidado Freno y cruce, cruce a derecha No cortes, se abre En izquierda 5, larga, permanece dentro En derecha 6, permanece en el medio Se cierra 4, larga, sobrepache Izquierda a fondo, se cierra 5 Bien Se abre, sabes Dice que se abre y... Sí, se abre Izquierda 4, corta y cruce Izquierda a fondo, en derecha 4, cortes Izquierda 4, se abre, no cortes Almiar dentro, 30 Derecha 4, no cortes Izquierda, izquierda a fondo, se cierra, sobrepeta Madre mía, que retrosado iba el audio Pues nada trabajo Bien Te-da Adiós En Quena Cro CDs Quen Quen De Quen 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 Gracias por ver el video.